en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente menores costos operativos economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado líder en parques industriales Río Neuquén Distrito Industrial tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Muy buenas tardes como todos los jueves de 18 a 19 horas una nueva edición del programa Conexión Parques desde Ecomedios hoy jueves 31 de marzo siendo las 18.07 estamos en vivo una vez más nos pueden seguir nos pueden escuchar por Twitter por Ecomedios por Facebook por Instagram por Youtube en realidad por todos todos lados hoy en Conexión Parques Radio vamos a presentar como siempre las claves de los parques industriales y la información que nos permite estar conectados con los protagonistas del sector y no tengo otra otra idea otra mejor idea que presentar a mi compañera y conductora del programa hola Lía Gelfi hola Alejandro hoy te tocó presentarme vos a mí darme la bienvenida se hizo justicia así es así es ¿cómo estás Lía? bueno espero que me escuchen bien bueno te cuento hoy tenemos un programa lo comparto desde desde afuera por cuestiones de salud escucharán mi voz soy Graciela Borges total hoy pero bueno siempre hay que estar llevando información a nuestra audiencia y nos encanta lo que hacemos así que arrancamos te cuento que con motivo del anuncio por el cual el Ministerio de Desarrollo Productivo destinó mil millones a un programa para provincias y municipios para que se pueda impulsar lo que se llaman nodos de la economía del conocimiento hoy vamos a dialogar con Guillermo Civeta gerente general del Polo Tecnológico Rosario integrante de Red Par sobre qué es la economía del conocimiento cuánto aporta económicamente al país qué diferencias hay entre clúster polos parques tecnológicos y qué barreras también presenta el desarrollo de estos nodos en la Argentina en fin muchísima más información que vamos a dialogar con él así que no se la pierdan también vamos a tener nuestros breves de parques vamos a ir mechando con información de breves de parques de todo el país que te doy un resumen de lo que tenemos aunque no fuese un festejo en el marco de los parques industriales el día de Zárate tuvo un significado especial en el predio local ya que se logró transformar residuos agroindustriales en energía por otro lado la certificación de normas ambientales en una planta radicada en Pilar dentro de la zona y del mismo parque industrial la integración del mundo académico y de los negocios y hasta un singular refugio de árboles centenarios en el interior de un parque industrial español todo esto tenemos en los breves de parques de hoy que ojalá tengamos tiempo en el programa y que siempre compartimos en conexión parques punto com punto ar bien bien y te iba te estaba por decir toda esta información obviamente está ya en nuestra página de conexión parques por otro lado permitime también contarte que en la segunda mitad del programa vamos a estar compartiendo información y contenidos de la cumbre de líderes industriales que se desarrolló en pilar entre el día de ayer y el día de hoy entonces este programa que tuvo distintos bloques pero tuvo obviamente donde nosotros más nos estamos involucrando es en todo lo que tiene que ver en parques tecnológicos partes industriales y logísticos y la mesa de apia entonces hoy vamos a tener a un referente del sector como es Franco Celestia gerente comercial de plaza industrial quien además de haber sido uno de los oradores esta mañana en el evento vamos a estar charlando con él y nos va a contar un poquito novedades del sector fantástico fantástico y bueno antes de continuar no sé vos avisarás cuando tenemos a nuestro primer invitado pero no puedo dejar de decir los efemérides de hoy que por un lado bueno ya todos los medios han hablado del tema hoy se cumple un nuevo aniversario del deceso en 2009 de Raúl Alfonsín presidente de los argentinos entre 1983 y 1989 y te cuento que durante esos años se radicaron se desarrollaron seis partículas industriales en la provincia de Buenos Aires que son los datos que pude conseguir así que vale la pena mencionarlos en este programa que nos dedicamos al tema por un lado el sector industrial planificado de Navarro el parque industrial de Dolores el sector industrial planificado de Benito Juárez el sector industrial planificado de Ranchos y el parque industrial Alberti y por último el CIP que es sector industrial planificado de Mercedes esos seis parques nacieron entre 1983 y 1989 en la presidencia de Raúl Alfonsín por otro lado hoy también se celebra el día internacional de la visibilidad trans y lo que quiero recordar es que las políticas de inclusión en parques industriales contemplan el colectivo trans y podrían contemplar también tanto las empresas como los parques políticas específicas para poder generar oportunidad e inclusión a todo el colectivo y por último el día nacional del agua hace poco la semana pasada fue el día internacional ahora es el día nacional ¿no? bueno el tema de los parques industriales es muy importante para el uso racional de los recursos naturales y del agua colabora muchísimo hay agrupamientos que ya trabajan en optimizar el uso de este recurso dos que tenemos muy cercanos y que suelen estar en nuestro programa es el parque industrial y logístico Norlock de Andreani Desarrollo Logístico también el grupo Posada ambos han tenido certificaciones LID vinculadas al cuidado del medio ambiente y específicamente tienen algunas políticas que tienen que ver con el cuidado del agua así que recolección del agua de lluvia instalación de paisajes nativos esto permite cuidar el agua anular la necesidad de riego el monitoreo detección permanente de pérdidas las griferías de bajo consumo control de fluentes plantas purificadoras reutilización de agua bueno son algunos de los de las medidas que toman los parques industriales para cuidar el recurso tan importante bien bien Lía muy muy interesante toda la información y tal como prometimos al inicio del programa tenemos ya a nuestro primer invitado si querés presentarlo muy bien Guillermo Siveta gerente general del polo tecnológico rosario e integrante de red par red de parques polos tecnológicos de la república argentina bienvenido a conexión parques lía gelfi y alejandro winocourt te saludamos hola que tal buenas tardes como están gracias por la invitación por favor a vos por haberte hecho un huequito que sé que estabas hoy complicado en estos horarios pero ahora la verdad que este nuevo horario que tenemos de 18 a 19 horas es muy cómodo pero bueno así que muchísimas gracias Guillermo lo que quiero es empezar por qué es la economía del conocimiento para quienes todavía no se han metido en el tema y si podés darnos algunos ejemplos de una o dos empresas pymes que tuvieron éxito haciendo uso de esta economía del conocimiento que hoy se está promoviendo bueno la economía del conocimiento es un sector digamos de la economía que utiliza la información y el conocimiento justamente para transformarlos en valor en productos y servicios de valor para la sociedad hoy Argentina tiene un sector muy importante muy desarrollado que tiene un gran potencial de crecimiento también integrada por empresas de software de biotecnología de telecomunicaciones de ingeniería de automatización industrial digamos hay una diversidad de sectores de sectores tecnológicos y por supuesto cuando uno habla de economía del conocimiento quizás todavía más abarcativo porque aparecen los servicios culturales audiovisuales los servicios profesionales y hay todo un conglomerado muy importante de de servicios que son exportables y que Argentina tiene una capacidad en esto de hecho hoy ya Argentina es el digamos tenemos ocupamos más o menos el tercer lugar en exportación del país después del complejo agroindustrial y automotriz y con un potencial de crecimiento muy importante ¿no? de hecho es un sector transversal a la economía porque como todos sabemos por ejemplo el software es un sector y el uso de la tecnología informática atraviesa a los sectores industriales tradicionales a los servicios al sector público de hecho con la pandemia se ha impuesto mucho más esta tendencia que ya estaba era persistente pero que se ha incrementado respecto a a la importancia de la digitalización también ha planteado algunos problemas ¿no? respecto a la conectividad algunas desigualdades que tenemos y hay que resolver pero nosotros en Rosario tenemos digamos en el polo en particular unas 110 empresas socias que son en su mayoría pymes por supuesto es muy heterogéneo el abanico porque hay también empresas muy importantes y empresas internacionales y hay empresas o nacionales que se han globalizado y emprendedores por eso digo que es un abanico heterogéneo y tenemos algunos casos muy emblemáticos de empresas por ejemplo de biotecnología que se ha iniciado como empresas más pequeñas pero que han logrado crear productos de valor y hoy están inclusión en el mercado global como Bioseres por ejemplo o Terragene que son dos empresas biotecnológicas que son empresas que han desarrollado productos en relación Bioseres en el caso de ellos con relación a institutos de investigación para desarrollar digamos en estos institutos en un instituto en particular desarrollaron un gen para ser más resistente y elegante a la sequía a los productos del campo y esto en un acuerdo de licencia han generado un emprendimiento empresarial que hoy tiene una proyección global o el caso de Terragene que es una empresa también local que la iniciada por dos investigadores del CONICET que pegaron el salto a ser emprendedores y que lograron desde una PIME una empresa que hoy tiene 400 empleados y exportan todo el mundo productos de esterilización o trabajando con biomoléculas con aplicación al campo es decir hay todo un abanico muy importante Guillermo y en términos de números o económicamente hablando ¿cuánto genero podría generar este sector para el país? ¿podemos tener algún estimado? Y hoy generan según algunas estimaciones que son de años 2020 deben ser 2019 más o menos unos 6.000 millones de dólares anuales de exportación en exportaciones que aporta es decir un sector que aporta divisas al país pero que digamos de manera diferente a otros sectores productivos no consume demasiadas divisas porque no necesita demasiado insumo porque el ese central de estos sectores es que son las personas el talento y la formación tecnológica y técnica que tienen las personas que forman parte de estas empresas entonces es un sector que tiene un potencial muy importante que por supuesto tiene algunas restricciones también a nivel macroeconómico o a nivel justamente del talento nosotros tenemos en Rosario y esto pasa en todo el país y creo que es un tema mundial hay un déficit de talento ¿no? las empresas están permanentemente buscando jóvenes buscando programadores buscando talentos tecnológicos que en gran medida en muchas situaciones no se encuentran o sea se da el caso de que tienen proyectos que no pueden terminar o los tienen que digamos no pueden dar respuesta a esos proyectos porque no encuentran talentos suficientes de hecho en Rosario nosotros tenemos algunos relevamientos que hacemos del observatorio propio que tiene el polo donde medimos de manera anual cómo están las empresas qué tipo de problemáticas tienen y eso aparece muy nítido ¿no? no encuentran programadores senior semi senior hay toda una vacancia ahí nosotros hacemos mucho esfuerzo de formación tenemos un centro de capacitación propio tenemos acuerdos con las universidades públicas y privadas que forman parte del polo como la Universidad Nacional de Rosario o la Tecnológica Nacional para desarrollar cursos o escuelas de programación o por ejemplo ahora recientemente la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Rosario lanzó una Tecnicatura de Inteligencia Artificial que es un con mucha con muy buena convocatoria es decir eso es más más de más de nicho ¿no? claro pero de hecho hay que trabajar mucho ahí porque es una restricción que estamos teniendo para que el sector pueda crecer aún más sí y además por lo que he escuchado es me dirás si es así genera hoy es un sector que está generando mucho empleo formal y sobre todo en el interior del país sí es un sector que sumado creo que está supera los 400.000 puestos de trabajo en todo el país digamos de trabajo registrado claro con lo cual a la hora del desarrollo también de todo el país y de forma federal el tema de la economía del conocimiento las empresas y estos nodos en todo el país colaboran para que también se genere empleo en el interior y en ese sentido el programa el lanzamiento de los mil millones para la creación de polos cuál es tu visión respecto de eso alcances suficientes se está tomando este financiamiento sí sí es un nos parece que es una iniciativa muy interesante de hecho ya avanzó la iniciativa nodos 1 ahora va por la nodos 2 que está digamos en vías de ejecución nosotros en particular hemos tomado parte de esa de esa iniciativa ese financiamiento porque tiene que ver con fortalecer las infraestructuras que ya tenemos que a veces faltan algún desarrollo más en equipamientos que necesitamos o en alguna cuestión edilicia o en algún este algunos servicios que tenemos que prestar al entramado productivo local y que a veces falta equipamiento o infraestructuras adecuadas para eso de hecho en el caso nuestro ese ha sido un poco el foco trabajar en equiparnos mejor por ejemplo nuestro espacio maker que llamamos así que es un espacio que tenemos en el polo para jóvenes emprendedores con un taller maker que ahí hay bueno equipamiento robótica electrónica empresonas 3D diseños 3D demás que sirven por un lado para prototipación de proyectos para emprendedores pero también para prestar servicios a empresas que a veces vienen al polo y necesitan algún tipo de diseño de una pieza por ejemplo para un proceso industrial en particular y nosotros prestamos ese servicio pero necesitamos más capacidad para poder prototipar nosotros no hacemos producción a escala pero si podemos prototipar y dar esos servicios lo mismo a nivel de formación y capacitación técnica y también a nivel de un tema clave que queremos desarrollar que es el tema de la internacionalización de las empresas nosotros creemos que las empresas locales tienen fuertes capacidades para desarrollar a nivel global de hecho muchas lo hacen por sí mismas pero necesitamos que más empresas se piensen globales porque hay una oportunidad importante en este sector de hecho la pandemia creo que ha acelerado yo decía antes las tendencias que estaban preexistentes hacia lo digital hacia el trabajo remoto y creo que eso bueno obviamente se aceleró hoy tenemos una modalidad y nos pasa a nosotros de trabajo virtual en gran medida y también combinado con presencialidad creo que tenemos que tratar de encontrar una buena síntesis entre lo virtual y lo presencial claro porque todo virtual tampoco creo que es lo ideal porque el contacto y el vínculo a nivel de creatividad y generación de proyectos como con la escuela la escuela todo virtual tampoco funciona ha cambiado ha cambiado un poco la forma de plantear ahora dónde está un nodo un clúster Alejandro querías sí Guillermo a ver como para por si parte de la audiencia todavía tiene alguna duda que cómo nos podrías explicar las diferencias entre parques tecnológicos clúster polos nodos bueno nosotros a ver formamos parte de dos redes que esto lo va a simplificar hay una red que es de polos y clusters donde allí hay cámaras de empresas de fundamentalmente de software coordinada en gran medida y coordinada en conjunto con CESI que es la cámara de software nacional allí hay clusters que son agrupamientos más de empresas expresivamente por el otro lado están los los parques tecnológicos que ahí tenemos otra red en la que también formamos parte que además de ser organizaciones o polos como el caso nuestro también son parques ¿por qué? porque un polo como es nuestro caso como ejemplo congregamos o tiramos empresas sector público universidades pero eso se puede hacer de manera digamos virtual no necesariamente en un mismo espacio físico cuando además de eso se constituye como parque tecnológico como nos pasa también a nosotros aquí en Rosario que estamos gestionando un parque tecnológico en la zona sur que llamamos zona I es un espacio donde ya se radican empresas de tecnología en un mismo lugar físico nosotros hoy tenemos por ejemplo 100 socios 110 más o menos en total pero en el parque tecnológico tenemos 30 empresas radicadas en dos naves ahora estamos por construir en proyectos de construcción de una tercera nave para empresas de biotecnología con la idea de atraer más empresas que se radiquen allí y esto bueno tiene la ventaja de aglomerar en el mismo lugar físico empresas de manera que la sinergia empresarial el conocimiento mutuo además ahí uno puede como también estamos impulsando nosotros atraer emprendedores o atraer proyectos educativos es un poco la experiencia internacional el hecho de aglutinar en un mismo lugar físico todos estos actores como un ecosistema físicamente en un mismo lugar favorece mucho la sinergia y la innovación eso es lo que sería un parque y tiene de diferencia con un polo que el polo puede o no ser parque tecnológico a nivel de un clúster que son solo empresas nosotros en el polo no son solo empresas está el sector público y está las universidades también o sea que hay una diversidad digamos de instituciones en esto sí clarísimo clarísimo y ya digamos para cerrar la última pregunta en cuanto a los parques industriales tradicionales donde hay mucha industria manufacturera que también deben incorporar economía del conocimiento para innovar para también internacionalizarse ¿cómo crees que sería la forma ideal para que se integren más con todos estos polos clústeres y parques tecnológicos en la vida cotidiana de la PyME que está en un parque que está radicada dentro de un parque sí mira nosotros estamos colaborando inclusive aquí en Santa Fe con el Ministerio de Producción en un proyecto de promocionar la industria 4.0 es decir la incorporación de tecnología digital la digitalización en la industria tradicional hemos colaborado en desarrollar una plataforma donde se puede registrar la industria de la provincia esté o no en un parque industrial y como como digamos definiendo un poco cuál es su situación y su demanda tecnológica y por el otro lado el polo que puede dar respuesta a través de las empresas nuestras de empresas socias a esas a esas demandas yo creo que hay esa es una manera de poder digamos conectar la oferta y la demanda de tecnología en los procesos de transformación digital que necesita la industria de Santa Fe después también hay casos donde hay parques industriales que hoy están pensando en atraer y dar espacios en esos parques industriales a empresas de tecnología de manera de poder también relacionar ambos sectores ambos grupos e industria del tecnológico porque de hecho es una necesidad que se va que se va imponiendo es decir todos los procesos industriales están necesitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la robotización de la inteligencia artificial de todo lo que es la inteligencia de las cosas por supuesto de un proceso progresivo no se pensemos que en la la industria de Santa Fe es muy heterogénea hay vista alimenticia textil metalmecánica y cada time tiene su realidad puede a veces por ahí tener un robot por un lado en el sistema en el layout productivo y puede no tener integrada la información del sistema de administración y gestión así es eso hay que pensarlo de manera integral de cómo se gestiona una unidad productiva entre lo administrativo y lo productivo perfecto clarísimo Guillermo muy interesante y un camino de construcción entre todos los sectores así que muy claro te agradezco muchísimo la explicación y la claridad para que toda la audiencia y las pymes que nos escuchan también puedan puedan estar atentas a esta integración y tanto a través de plataformas como en forma directa con los con los parques tecnológicos muchísimas gracias Guillermo gracias a ustedes muy amable hasta luego bueno estábamos hablando con Guillermo Siveta gerente general del polo tecnológico Rosario e integrante de Red Par así es y si te parece Elía vamos a la tanda y volvemos rapidito para seguir con el programa muy bien vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live bueno y ya estamos de vuelta para seguir con el programa Lía acá estoy acá estoy ah ok me preocupaste no me fui no me fui tomé un poquito de agua así que bueno vamos resistiendo bueno te cuento estamos ahora volvimos de la pausa y vamos a compartir como empezamos desde el jueves pasado con los micros de Somos Pymes para hablar efectivamente en este programa de Pymes a ver que nos traen hoy desde el día aún no estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación buenas tardes soy Jonel Paredes y te cuento las novedades del mundo pyme de esta semana Gran Rosario segundo nodo portuario agroexportador del mundo con un total embarcado de 75,2 millones de toneladas de granos aceites y subproductos según un estudio la región mantuvo el segundo puesto del ranking obtenido en el 2020 el liderazgo lo tiene el distrito donero estadounidense de Nueva Orleans que despachó 78,9 millones de toneladas en todo 2021 el podio a los mayores nodos portuarios agroexportador del 2021 lo cierra el puerto brasileño de Santos Sao Pablo con 39,2 millones de toneladas embarcadas al año además la aduana flexibiliza las condiciones para las operaciones en la zona de conflicto tras la invasión rusa la dirección general de aduana habilitó el mecanismo que le permite a las empresas locales a realizar el cambio de destino final de aquellas exportaciones que deberían arribar a Rusia Ucrania y Bielorrusia la medida busca facilitar la operativa de comercio exterior de aquellas empresas argentinas que se vieron imposibilidades a desembarcar su mercadería como consecuencia del conflicto bélico de esta forma el organismo encabezado por Silvia Traverso permite que las firmas exportadoras rectifiquen sus declaraciones aduaneras para indicar un nuevo destino para sus envíos según indicaron fuentes oficiales las medidas ofrecen respuestas a los casos de compañías que por el cierre de puertos ubicados en la zona de guerra desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación y seguimos Lía estamos nuevamente en el programa bueno yo puedo seguir con Breve de Parque si vos querés te cuento algo contame algunas novedades bueno a ver vamos a España el refugio para 3600 árboles centenarios salvados de la tala en un parque industrial de Alicante este parque industrial y tecnológico de la empresa Actiu en Castalia 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 es un bosque constituido por un madroño de 650 años una decena de olivos de más de 200 años y madroños con casi un siglo de vida además de ejemplares de otras especies de árboles arbustos y plantas mediterráneas en la localidad Alicantina la empresa familiar fundada en la década de 1950 por Vincent de Vega que cuenta con una plantilla de 450 trabajadores y exporta mobiliario de oficina de diseño a 90 países apuesta por la defensa del patrimonio natural y tiene como filosofía la biofilia que es conexión con la naturaleza a lo largo de 20 hectáreas se diseñan los espacios de trabajo que están enmarcados en un entorno natural creado exprofeso que se desarrolla se va a desarrollar perdón entre 2004 se desarrolló perdón entre 2004 y 2008 y bueno esta es una propuesta un poco habitual en esa época una información interesante que publican en España y que bueno se puede articular la operatoria de una empresa con la conexión con la naturaleza el cuidado y eso en los parques industriales la verdad que lo permiten plantado de árboles sí pero además tener espacios que además colaboran con la calidad de vida de los trabajadores en un parque industrial no es lo mismo estar en una jungla de cemento que en un parque industrial que tiene este tipo de iniciativas bueno acá hay algunos que hasta tienen vivero el poro industrial es Eiza lo conozco hemos tenido a su ingeniero agrónomo acá en el programa la verdad que sabe muchísimo y tienen un vivero muy muy interesante y hace también fomento de todo lo que tiene que ver con plantaciones de árboles nativos pero bueno es todo como trabajamos la nota de color sí perfecto y como a ver como le ponemos tanto énfasis y cada vez que podemos y como más allá de tener a nuestra asesora a Patricia y demás cada vez que podemos remarcar y reforzar todo aquello que tenga que ver con sustentabilidad medio ambiente si el cuidado del medio ambiente el cuidado de la gente en la cual trabaja dentro de los parques y demás vamos a ponerle toda la energía y todo y todo lo que podamos como para reforzar eso totalmente se trata precisamente del desarrollo sostenible donde se tiene en cuenta absolutamente todos los factores para que sea un desarrollo bueno tengo más breves de parques a ver perdóname los dejamos para otro momento porque ya tenemos a nuestro segundo invitado del día de hoy fantástico querés presentarlo perfecto bueno vamos a contarle a la audiencia que ayer y hoy se desarrolló la cumbre de líderes industriales que ya lo habías mencionado esto fue en Pilar Argentina productiva colega nuestro colega Martín Ciprés organizó esta cumbre muy interesante incluyeron tres paneles que tienen que ver con el sector de parques y en uno de ellos en el de parques industriales y logístico participó quien tenemos en línea Franco Celesia que es gerente comercial de plaza industrial que es del desarrollo del grupo Ostapovich buenas tardes Franco Lía Gelfi Alejandro Huino Curte saludamos buenas tardes Lía buenas tardes Alejandro gracias por este llamado por favor a vos y bueno una ha sido unas dos jornadas muy interesantes hoy participaste en panel que hablaba precisamente un poco de cómo de cómo era la actualidad de los parques industriales y quería preguntarte que se habló de anillos qué significa esta nueva mirada de anillos en el mapa de la tierra de la posible tierra industrial que está en lo que es el AMBA y qué cambió con esta mirada a la hora de pensar en la erradicación industrial a ver la mirada de anillos planteó la gente de Guzman es una mirada interesante toda la vida miramos las zonas norte sur y oeste digamos como áreas con distintas características hoy los desarrolladores han puesto en alrededor en las distintas áreas tierras con infraestructura similar digamos competitiva desde lo desde lo técnico desde las ubicaciones de la conectividad y eso hace que la mirada en cambio de hoy se hable de anillos de radios digamos con centros en el capital federal con iguales posibilidades de conseguir digamos superficie y con iguales posibilidades de tener acceso ¿no? de autopistas de rutas se han hecho diversas obras que fueron poniendo en valor áreas que por ahí no eran tan buscadas ¿no? por desarrolladores o por operadores autísticos ¿cómo está Franco? Hola Alejandro y a ver ¿hay alguna característica que diferencia cada uno de esos anillos? a ver la característica lo que podemos marcar digamos con mayor facilidad primero es la distancia ¿no? la distancia de la capital y segundo digamos los anillos lo que fueron lo que fueron marcando es valores de terrenos o valores de superficie disponibles para para la compra o para la venta y ociosidad ¿no? es muy difícil encontrar hoy terrenos para desarrollar en el primer y en el segundo anillo o sea hay que pensar para los desarrolladores o para operaciones logísticas importantes hay que empezar a mirar el tercer y el cuarto anillo ¿no? claro claro y plaza industrial que tienen dos desarrollos ¿en qué anillo entraría? plaza industrial está cerca del tercer anillo digamos entre tercer y cuarto anillo ambos están a 60 kilómetros de la capital y plaza industrial Escobar en el kilómetro 57 y plaza industrial Peñal en el 61 digamos cada uno en su en su zona casi a la misma distancia de capital federal tenemos digamos esta mirada lo que lo que nos da a nosotros es confiar para el mercado para el futuro de que cuando había que elegir elegimos correctamente no fue fácil al principio combatir ¿no? esos kilómetros fuera del radio preferido pero hoy las empresas lo están aceptando y lo están mirando con mucho cariño Franco y más allá de que ustedes son desarrollistas las de parques industriales en primera instancia o estamos hablando de los dos plazas industrial digo ¿qué mirada tenés sobre el crecimiento de la logística? A ver el crecimiento de la logística perdón y si es que hay tal crecimiento está claro sin duda sin duda hay un crecimiento yo pienso que la pandemia digamos aceleró un poquito un proceso que se iba a dar naturalmente y que se dio en el mundo con anterioridad y lo que dejó fue la evidencia clara de que la matriz logística en nuestro país estaba a la altura de las circunstancias digamos entonces crecimos en volumen y los operadores logísticos pudieron absorber la demanda y ahí se están preparando para el crecimiento orgánico para el cambio cultural que hemos hecho todos donde aceptamos la compra y el envío de nuestros bienes a casa todos nos sentimos más cómodos recibiendo hasta el supermercado o cualquier cosa que compremos online con lo cual claro con lo cual la logística digamos ya es un factor menor a la hora de el costo digamos logístico dispuesto a pagarlo yo creo que eso hay que verlo cada vez compramos nos animamos a encontrar cosas de mayor valor por internet eso hace que la logística pueda dar un servicio bueno con competitividad con escalabilidad el costo que representa dentro del producto esa partecita que es el envío en un producto de mayor valor tiene menor incidencia ese cambio me parece que es importante a la hora de analizar la logística y cómo se está dando más allá de que hay una buena matriz logística y los operadores tienen realmente edificios eficientes maquinaria tecnología que les permiten ser muy competitivos y dar un buen servicio con un costo razonable claro sí sí Franco vos crees que hay todavía espacio para seguir desarrollando parques industriales y plataformas o parques logísticos estoy convencido que hay espacio y va a haber un crecimiento tanto de la industria de las pymes y de las medianas y grandes empresas lo que tenemos que estar preparados para ver para dónde va ese crecimiento en otro crecimiento también en ciudades la gente se puede abrir un poco más lejos de capital así que se puedan ir desarrollando lugares para industrias en donde antes era por ahí incómodo para las personas que ir a trabajar estoy hablando a nivel país están desarrollando centros logísticos en todas las provincias todas las provincias creció va a crecer el consumo y está creciendo la necesidad de tener servicios logísticos eficientes no puede ser todo en Buenos Aires claro entonces donde lo que interpreto es que donde está faltando metros cuadrados logísticos son en estas zonas más en lo que es más cercano por ejemplo a Capital que es donde bueno hay una alerta ahí que está faltando podría no haber espacios logísticos pero lo que vos decís es muy interesante porque al empezar a desplazarse más lejos de las ciudades también eso va a ser al desarrollo y que la logística se radique en ciudades más del interior es muy muy valioso también y no obstante eso en el caso de los desarrollos de plaza industrial en Escobar y en Pilar imagino que también abren la puerta a empresas de logística o como plantean como se adaptan a también poder ofrecer sus metros cuadrados a logística o el desarrollo del parque en sí entiendo la pregunta en los dos parques a ver en la logística hay dos dos tipos de clientes para nosotros el que se hace su logística distribuye su propia mercadería de los que tenemos en ambos parques casos interesantes para analizarlo podemos hacerlo en otra oportunidad y operadores logísticos que trabajan para terceros que pueden digamos ser dueños o rentar inmuebles en ambos casos y en los dos parques se dan se dan esas dos posibilidades tenemos disponible estamos preparados para para seguir creciendo tenemos disponibles metros en los dos parques propios o de clientes digamos para mí lo importante es que la oferta esté nosotros la tenemos y ya estamos viendo con qué otros proyectos vamos a seguir para seguir teniendo top disponibles y estar preparados para el crecimiento que se viene Franco entiendo entiendo que obviamente a ver la mirada desde un lado es necesito necesitamos empresas que según lo que estás contando van a venir demandando metros de espacio sea de depósito o en parques o de tierra la pregunta es cuál es el nuevo desafío digo tenés en claro qué es lo que va a demandar el futuro ese cuál es el nuevo desafío de los desarrolladores qué es lo que necesita tener el depósito o el parque futuro a ver pienso que hay una mirada interesante se está desarrollando he cambiado de idea también me repito con otras personas sobre el cuidado del medio ambiente en el parque que sean respetuosos del medio ambiente pero también al mismo tiempo avanza la tecnología en ese sentido cada vez hay más herramientas para poder utilizar las empresas tienen a la mano muchas herramientas para lograr hacer operaciones grandes siendo respetuosos al medio ambiente nosotros en la oferta de plaza industrial lo que nos proponemos en primera instancia es tener infraestructura de primera calidad tener conectividad de datos conectividad vial eficiente que es digamos la necesidad básica para cualquier industria o cualquier logística hoy es la la comunicación de por autopistas o la comunicación por fibra óptica me parece que son dos los servicios esenciales eso creo que cualquier desarrollador es lo primero que tiene que mirar la matriz energética por supuesto no hay que no hay que dejarla de lado pero hoy me parece que tener en claro que la comunicación la conectividad y la incorporación o la tecnología que usa esas redes cada vez están más incorporadas en el proceso de las empresas entonces eso me parece el punto clave para mirar para adelante y respecto ya para ir cerrando respecto a la vinculación o el rol del parque con la vinculación con la comunidad y especialmente el rol de los estados en este este crecimiento de de parques que se necesita por parte de ellos a ver por un lado con con respecto al rol de los parques en la comunidad creo que es muy importante son importantes ordenadores territoriales para 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 los municipios para las provincias en cualquier lado es importante esa incorporación y hoy creo que la mayoría de los gobiernos o de los gobernantes han entendido que tanto los desarrollos privados los ministros y los públicos deben ser acompañados obviamente con créditos pero también con obras de infraestructura no siempre es el crédito obviamente pero obras de infraestructura vial obras de infraestructura energética que no las pueden hacer los privados puertas adentro nosotros podemos poner la mejor infraestructura pero si no se acompaña el crecimiento no hay una planificación de cómo van a ir ayornándose las vías de acceso a la matriz energética le ponemos el techo a cualquier desarrollo muy rápido me parece que hoy la mirada está puesta en los parques y se van acompañando los distintos proyectos en todos lados nos ha pasado en los dos casos se han hecho bolas de acceso iluminación energía hoy hay una buena respuesta del sector oficial de acompañar estas propuestas y estos desarrollos Bueno Franco lamentablemente tenemos que ir cerrando una última preguntita antes del cierre ¿podés darnos la primicia de dónde va a estar el tercer plaza industrial? El tercer plaza industrial Dale queremos ser los primeros Te acorralamos pero bueno Todavía estamos mirando pero bueno nosotros vamos para adelante y tenemos ganas de seguir creciendo y nuestra propuesta ha sido muy acertada por industrias por logísticas por colegas así que estamos ya pensando en el futuro pero bueno no está definido no hay locación todavía se nos volvió a escapar se nos volvió a escapar esperamos que vengas acá conexión parque y si la contás ¿te parece? va a ser la primicia acá se nos volvió a escapar se nos volvió a escapar bueno Franco mil gracias por tu tiempo muy interesante así que así te despedimos y te damos nada ojalá podamos volver a charlar pronto muy pronto ojalá que sí abrazo grande chau bueno terminamos nuestra charla con Franco Celestia Celestia sí gerente comercial de Plaza Industrial bueno y ya ya estamos en el cierre ya estamos en el cierre así que vamos a saludar por supuesto a nuestro operador Gerardo Subirana también en contenidos a Rubén Chorni y por supuesto a todo el equipo de Ecomedios con Matías Hurtag también que en la mañana nos ofrece un espacio siempre de anticipo de lo que va a ser el programa de la tarde y este fin de semana tenemos el 2 de abril el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas así que anticipamos nuestro saludo y nuestro homenaje a los veteranos y un saludo especial a Eduardo Múnitz amigo de Conexión Parques ha estado varias veces en el programa y que además es director gerente comercial de Andreani desarrollos inmobiliarios un día vamos a pedirle que nos cuente su experiencia que es muy importante ha sido muy importante en Malvinas así que le mandamos espero que nos esté escuchando le mandamos un fuerte abrazo en este próximo 2 de abril y ya nos vamos Alejandro gracias gracias por hacerme el aguante ahí en el estudio por favor Lía por favor no es cierto que la extrañamos mucho si si Gerardo me hace muchas señas que si que te extrañamos un montón no lo estoy viendo mejorate cuídate y hasta el próximo jueves así es hasta el próximo jueves muchas gracias chao presentaron conexión parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales Río Neuquén Distrito Industrial tu empresa en las puertas de Vaca Muerta auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad